Hoy nos adentramos en un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, como son las adicciones. Es importante entender que las adicciones no son simplemente un problema de voluntad, de fuerza de voluntad, sino que son un problema de salud mental complejo y que requiere, algunas veces, apoyo y comprensión. Las adicciones pueden tomar muchas formas, desde un abuso de sustancias, un mal uso, o incluso la adicción a la tecnología, la hipersexualidad. Es crucial que reconozcamos los factores subyacentes que contribuyen a estos comportamientos, como puede ser la genética, trauma, trastorno de salud mental, emociones encubiertas, no entendidas. En lugar de culpar a las personas por sus adicciones, debemos centrarnos en proporcionarles la ayuda y los recursos necesarios para superar estos desafíos circunstanciales. Las opciones de tratamiento accesibles, asesoramiento, apoyo comunitario, pueden marcar una diferencia significativa en el camino de una persona hacia la recuperación. Recuerda, las adicciones no son un problema de voluntad, son un llamado a la empatía, a la compasión, a las intervenciones efectivas, eficaces, trabajemos juntos para romper el estigma que rodea la adicción y crear un mundo de apoyo y comprensión.